La entrega de premios de la DJ Mag está aún fresca y la edición mexicana de esta revista habla de Tiesto en su último número. Contiene un extenso reportaje de los 100 integrantes del top, donde por supuesto se encuentra este holandés. En ese artículo nos cuenta que la cosa más rara que ha visto en 2008 le ocurrió en México, los reconocimientos que ha ganado este año, su nuevo disco y... el resto lo pueden leer en esta edición especial que ya está a la venta en las tiendas Mix Up y Sandborns de todo el país.